Los estudiantes del Colegio Público Villalibertad, ubicado en el Distrito 7 de Managua, recibieron instrumentos musicales de la República Popular de China para promover el talento artístico de los estudiantes en los distintos centros educativos. Para mí ha sido un gran honor tener la oportunidad de visitar a un colegio tan prestigioso que es Villa Libertad. Hace pocos minutos he podido recorrer a varias aulas con el acompañamiento de la ministra y he podido sostener breves conversaciones con los alumnos, las alumnas y también maestros sobre los estudios, sobre la enseñanza y sobre la amistad entre China y Nicaragua. Realmente me emocionaron mucho esa curiosidad, esa capacidad y también esa amistad de los alumnos hacia con China. Manifestar en esta ocasión con todo cariño, con todo afecto de que mi embajada tendrá la voluntad, tendrá el deseo de colaborar en los meses próximos estudiantes a nuevos, a otros cinco colegios a nivel nacional. Hoy, una vez más, patentizamos, profundizamos ese amor y esa amistad entre China y Nicaragua y que esta escuela, este instituto que tiene más de 3.500 estudiantes, agradece profundamente el que haya sido seleccionado, porque de aquí esperamos y le vamos a dejar una tarea a su directora y a sus subdirectores que tengamos una orquesta, una orquesta sinfónica donde los niños y niñas aprendan a ejecutar, a tocar algún instrumento. Que este proyecto es original, nace con un espíritu de reivindicación del derecho a la cultura, al arte. Y sabemos que el comienzo y sabemos que el inicio, el camino va poco a poco, pero sabemos que el resultado en 3, 4, 5 años va a ser impresionante. Para Noticias 12, Gloria Campos.